¿Vas a ampliar la denuncia? ¿Qué fue lo que pasó, Natacha? Yo vengo a pedir que no pueden estar de sociedad. Pablo Sotix y Maxi, ¿cómo es? Justo. Justo. Por la violación vengo a presentar más pruebas, a ver los resultados también de los ADNs y todos los análisis y estudios que me hicieron durante 12 horas. Y a pedir, por favor, la detención inmediata. Todo lo demás lo explican. Todo lo demás lo explican los abogados que están acá. ¿En ningún momento intentaron comunicarse con vos? No, no, esas son cuestiones que ahora vamos a poner. Pará, pará, pará. Natacha rompió llanto, está siendo contenida por su hermano. Pará, pará. Subí que no solo nos quedamos. ¡Ve, sembla la pierna! Pará. En la escalinata de tribunales, a metros de ingresar, al momento sus abogados notificaron que pedirán la inmediata detención de Pablo Sotix y el otro involucrado. Natacha viene a ratificar lo sucedido, lo expuesto en sede policial. Y entra de esta manera, con la contención de su hermano. Ahora le ofrecieron agua, una empleada de tribunales. Ah, mira, acá está, acá lo tienen. ¿A qué tiene, Maximiliano Justo? Acá lo tienen, ¿eh? Míralo. Mira dónde está. Acá lo tienen. En vivo, para todos los canales. Acá está. Acá está Maximiliano Justo. Ahí está. ¿Por qué te escondés, rata? ¿Eh? ¿Por qué te escondés? Hijo de p***, violador. ¿Por qué te escondés? Acá está la cara. Mira, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí va, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Eh? Hijo de p***. Hijo de p***. Ahí lo tienen bien. Maximiliano Justo. Sí. El que supuestamente tiene un puesto de sonido pedorro, mentiroso, trucho. Ahí tiene el violador. Este es Maximiliano Justo. Ahí lo tienen. Bien enfocadito. Ahí está. Ahí lo tienen, a la rata inmunda. De los dos, ¿con quién te hubiera gustado más? Estar cara a cara. Los dos me violaron. No, ya sé, ya sé. Pero digo, estar cara a cara hoy en tribunales. La Yoti lo escondieron más. ¿Pero con quién te hubiera gustado? Con los dos, estaban los dos. Con cualquiera de los dos. Está bien, sí. No, es que Gustavo no me gustó nada. A mí yo fui violada. Otra vez miro con el problema de Gustavo. Pero no, no, pero no te estoy diciendo nada. ¿Cómo me puede gustar algo que me violan? Pero no, te estoy diciendo. No, esto es una joda. Pero Natacha. No, de verdad, me están cargando. Pero, Natacha, otra vez. A ver. Pero, volvé, Natacha. Natacha. No, negra, no, no. Gustavo. ¿Qué me puede gustar? No, no, no te digo. ¿Con quién te hubiera gustado? No, no, no. ¿Sabés lo que me hubiese gustado? Que ya estén en cana. Eso me hubiese gustado. Mirol. Chau. Fíjate, Natacha, vení. Muy fuerte. Cuando vemos esto, también estaba pensando, ¿por qué ella mentiría? Digo, usted me cuenta recién que las pericias muestran otra cosa. Digo, pero ¿por qué haría algo así si no fue verdad? A ver, yo no puedo afirmar o puedo crear una hipótesis alrededor de eso. En el círculo íntimo con mis clientes tenemos una presunción, pero no la podemos aseverar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la presunción? A ver, quiero terminar con el cuadro del informe de las pericias. El juez, ante la denuncia que ella realiza, que es, dice, bueno, esa noche perdí el conocimiento, decía que se encontró siendo abusada sexualmente por estas dos personas, ella realiza una pericia toxicológica para ver si no le habían suministrado alguna droga relacionada al abuso sexual. Esto es la famosa burundanga, ¿no? Y lo que determina esa pericia, obviamente lo podemos revelar, porque fue público, salieron las imágenes, es que ella tenía un alto contenido de cocaína mezclada con clonazepam. Esos fueron los últimos días de enero, ¿no? No, el hecho, digamos, esa cena fue el 3 de enero, la denuncia fue el 4 de enero. Sí, digo, pero los resultados. Los resultados fueron la semana... ¿El 8 de enero? Sí. Sí, más o menos. Creo que recién... No, lo puede ser en la mano el 8 de enero fueron los resultados. Claro, pero fue agregada en la causa mucho después porque la firma del 8 de enero, pero fue agregada hace una semana y media, más o menos. El punto es el siguiente. Claro, cuando se revela que, obviamente, el informe toxicológico determina que había cocaína y clonazepam, obviamente, de vela que no había ninguna droga vinculada a la... ¿Y sus defendidos consumen drogas? No, absolutamente, justamente lo que declaran el día jueves en indagatoria es que la pregunta fue esa. Primero si ellos consumían y si la vieron a ella consumir. Y no, lo único... ¿No lo consumió nadie esa noche? No, ellos, lo que veían sí que ella iba al baño cada 15 minutos. Ahora, doctor, perdón... Ellos a lo que vieron a consumir fue solamente vino blanco. El cuerpo puede tener drogas. La gente que consume cocaína, esconderse o irse a un baño o irse... No sé por qué, pero es como una... En forma de una composición, en forma reiterada. ¿Cómo de esconder? Doctor, un cuerpo puede tomar drogas o puede ingerir, pero el no es no. Cuando una mujer dice no, es no. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Por supuesto que sí, estamos de acuerdo. O sea, podés tener cocaína encima, clonazepam o lo que se te ocurra. Estamos de acuerdo. Y ella dijo no, y el no es no. A ver, ese es el punto central de la causa. Ella no dijo que no. Claro, porque en el relato ella cuenta que... Puede haber una amnesia del episodio por las mismas drogas ingeridas. No se ingirió, por ejemplo, gamma-hidroxibutirato, lo que se conoce como burundanga, que produce amnesia del episodio, pero sí lo produce clonazepam. Por eso el clonazepam, el lorazepam, valium también, se utilizan como preanestésicos porque inducen amnesia anterior, o sea, amnesia de todo el episodio. Los resultados que se encuentran... Consumidos, pero en grandes cantidades, ¿no? Consumidos en grandes cantidades. De hecho, los metabolitos que se encuentran de clonazepam eran una cantidad bastante alta. No recuerdo ahora el número. Y lo que sí había eran trazas de cocaína en orina y benzoilecgonina, que es el metabolito de la cocaína, en 1.01 miligramos por decilitro, es una dosis bastante alta. Ahora bien... Eso le pudo haber provocado un desvanecimiento, un quedarse dormida. Sí, perfectamente. Ella relata eso. O sin capacidad de renuncia. Ella nos dice que dijo, no, ella dice, me desperté. Esto entrega, para mí, por lo menos, esa pericia hay que tomarla con mucha cautela porque entrega dos cosas principales. La primera, o no estaba prescripta todavía la medicación, o no la tomó porque si no también tendrían que aparecer los metabolitos del nocinan y los metabolitos de la risperidona, en primera instancia. Y en segundo lugar, puede indicar que en un consumidor con su estudinario, a lo largo del tiempo, la cocaína dura 4 a 9 minutos en sangre como tal y el metabolito, la benzoilecgonina, dura hasta 14 o 18 horas. Aunque se puede llegar a encontrar cocaína en consumidores habituales hasta 6 o 7 días y los metabolitos hasta...